hola chicas bienvenidas aquí a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un diseño en rose gold que le aplique a una muchachita bueno pues aquí al principio les mostré los colores que voy a estar utilizando de esta colección que es de fantasy neos y el pincel número 10 de fantasinos también aquí como pueden ver ustedes ya mis uñas están previamente preparadas y con una capita de acrílico cristalino de base para que si no dure un poco más el set que lo que es que te dura un mes o por lo regular se les recomienda que cada 15 días si cada 15 días se lo retiren y se pongan otros en este vídeo se va a hacer un poco largo más de lo normal pero es que este vídeo es como un paso a paso de las uñas acrílicas que le estuve realizando a esta personita y aquí como pueden ver empezar por el dedo del meñique poniendo una ligera capa del acrílico rosita de la colección de rock gold y este aquí le voy a poner otra porque sentí que me faltó un poquito lo vamos a difuminar ligeramente hacia punta dejando lo más uniforme la uña para que el momento de limar no tengamos ningún problema de la limada y aquí les muestro la otra mezcla de la colección de rock gold que aquí lo van a ver está muy bonita aquí la voy a empezar a poner desde el área de cutícula y ligeramente la voy a ir difuminando hacia punta pero recuerden que estos colores como son tienen mucha decoración y un poco de menos de acrílico cristalino debemos de ir la poniendo suavemente y difuminando la ligeramente hacia punta para que el color vaya tapando y cubriendo perfectamente lo que es el área la base de la uña y a mi parecer hay que dejarlo secar un poco y después ponerle otra otro baño de la misma de la misma decoración pues bueno aquí disculpen el desenfoque desenfoque poquito pero aquí vamos a poner lo que es el mismo color rosa rosa de la colección rock gold y en este set les voy a enseñar un poco de tercera dimensión un poco de limado de cómo yo limo las uñas a una clienta ya que ustedes me lo han estado pidiendo de que les mostrara un vídeo de cuando yo aplicara unas uñas a alguien y no o sea no que les no me las aplicara yo mismo como siempre casi todos mis vídeos sino que les hubiera un vídeo de que estuviera haciendo un trabajo a otra persona y pues en este vídeo se dio la ocasión de yo poderles compartir cómo es que yo trabajo con otras manos o con otras personitas aquí pusimos el mismo color y los difuminamos de igual manera hacia punta estos color estas perlitas que estoy poniendo las estoy poniendo un poquito húmedas para para cubrir más rápido la uña y recuerden que el dedo debemos de ponerlo a 45 para que la misma gravedad nos ayude a que el acrílico corra hacia punta y no corra hacia cutícula ese es un tip muy importante que les puedo dar que si lo ponen a la práctica ya verán ustedes cómo es que si les funciona y van a tener menos problemas de levantamiento aquí estamos aplicando la misma mezcla pero como les dije a estas uñas voy a estar dando otra capita ligera de la misma mezcla ya que con esta mezcla sentí yo que el momento de ponerla y no dejarla reposar poquito me seguía trayendo el color así que decidí dejarla reposar tantito y después volverle a dar otra capita aquí es el dedo gordito o el dedo pulgar que también este dedo va a ir del color rosa palo de la colección que ya les había nombrado anteriormente si se fijan ustedes yo aquí con la pura punta del pincel voy sellando y con el cuerpo del pincel voy difuminando ligeramente hacia punta después voy a poner otra perla aquí en área de peralte de igual manera la vamos a ir difuminando hacia punta y después la vamos a ir barriendo hacia área de cutícula ahí voy a poner otra perla porque si se fijan ahí me había faltado poquito color y es solamente la difuminó hacia punta aquí les voy a mostrar todo 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 el encapsulado recuerden que estas uñas son unas uñas paso a paso de la aplicación del acrílico no de la preparación de la uña sino de la aplicación de acrílico aquí como pueden ver con una sola perla encapsulamos estas uñas agarramos una perla grandecita la juntamos hacia cutícula con la punta del pincel la vamos a sellar y después vamos a aplicar otra perlita más de igual manera con la punta del pincel sellamos y con el cuerpo del pincel barremos para encapsular aquí en esta uña si puse tres perlitas la del dedo meñique puse solamente una porque la uña estaba muy pequeña o sea es muy son del mismo tamaño verdad obviamente pero es muy pequeña la uña aquí vamos a poner otra perla de acrílico cristalino desde cutícula sellamos con punta y barremos pues recuerden chicas que yo estas ideas que les traigo para ustedes solamente es para compartirles para enseñarles cómo es que yo aplico el acrílico esperando que les guste y que les ayude la manera en que yo aplico el acrílico este recuerda también suscribirte al canal si no estás suscrito si te gusta este vídeo déjale un like déjame tus comentarios tus sugerencias y tus peticiones recuerden que en la caja de la caja de información les estaré dejando mis redes sociales en la cual tengo también ya agregada mi página de facebook de likes o creo que también dice la del grupo para que ustedes puedan compartir sus trabajos conmigo y pues así estará el día todos o sea con cada uno de ustedes pues bueno aquí como les dije les que les iba a mostrar todo el encapsulado de todos los deditos se los voy a estar trayendo este es el último dedito del dedo pulgar y aquí como pueden ver ustedes pusimos la primer perla como es de costumbre en área cutícula después una emperante y difuminamos ligeramente hacia punta y después hacia cutícula aquí ya vamos a empezar el limado como pueden ver yo limo primeramente los faldones después doy lineamiento a los laterales y por último punta aquí vamos a estar usando el drill con la punta de cerámica para que vean ustedes como es que yo limo las uñas con la maquinita aquí le estamos dando cuadratura esto solamente para dar alineado a la uña y cuadratura y ya después lo demás la superficie la limo yo con el drill la verdad que si se acorta mucho el tiempo y este y nos ayuda nos ayuda mucho a terminar el set un poco más rápido como pueden ver les estoy dejando el limado que no acostumbro a dejarles en mis vídeos pero en este como es un paso a paso yo les quise dejar todo el procedimiento pues bueno como pueden ver aquí estamos limando con la punta de cerámica en el área de cutícula ligeramente y con unas revoluciones muy bajas para no llegar a lastimar a la clienta o llegarlas a cortar aquí ya estoy limando el cuerpo como pueden ver con la pura punta de la con la pura parte delantera de la punta limo el área de cutícula ya después el cuerpo lo empiezo a limar con lo del medio de la punta y por último la punta de la uña la limo con lo último el último extremo de la lima bueno aquí ya vamos a empezar la decoración también les quise dejar todo recuerden que para pegar la decoración y que no se les caigan a ustedes las piedritas o la decoración que vayan a poner pónganle primero una base de primer y arriba del primer pónganle la resina y así les van a durar mucho mucho más sus piedritas sin que se les caigan y cada vez que venga su clienta a cambiarse el set las va a traer intactas esos otros tips que les quiero dar y este pues aquí la decoración es muy básica solamente estoy poniendo piedrería del número 8 número 6 y en algunos otros dedos estoy poniendo unos como en este caso un cristal de esos larguitos que en mi vídeo anterior les dije que no sabía cómo se llamaban y me dijeron cómo se llamaban pero ya se me olvidó aquí lo estamos poniendo después vamos a hacer una línea hacia abajo hacia punta de tres cristalitos creo del número 6 y a los lados le voy a estar poniendo unos en número 8 pues espero que este vídeo les haya ayudado les haya gustado y les haya ayudado para su aplicación estas son unas uñas no son unas uñas de salón pero con un poquito más de decoración y este la verdad a mí se me hicieron muy bonitas ya saben que al final del vídeo estará la fotito del terminado de las uñas para que lo puedan apreciar mejor la verdad estuvieron muy bonitas estas uñas rose gold y este ahí disculpen que el vídeo se haya hecho un poquito largo pero la verdad vale la pena verlo todo porque es un paso a paso de cómo aplicar el acrílico así que les recomiendo que lo vean todo 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 completo aquí estamos poniendo puse una piedra del número 20 puse dos del número 8 4 del número 8 creo y las demás son del número 6 ahí se le ve como que si estuviera la uña chuequita pero no está chueca es que yo le estoy enchuecando el dedo para poderle poner bien la decoración pero no están chuequita suerte al final ustedes podrán ver el resultado espero estarles subiendo más vídeos así en cada oportunidad que tenga yo de alguna clienta les voy a estar subiendo estos vídeos porque la verdad si son muy muy instructivos y muy padres para ver la aplicación desde cero y este pues nada esperando que les haya gustado bastante recuerda suscribirte al canal y dejar un like aquí vamos a poner la última piedrita y ya después de esto vamos a pasar a poner el gel en esta ocasión estoy utilizando el gel de ensay ah no aquí le vamos a poner una perlita en área de cutícula una número 5 no un número 6 ahí le vamos a poner poquita resina recuerden que yo estoy utilizando la resina de fantasineos de fantasineos esperando que les y pues bueno aquí vamos a empezar la tercera dimensión aquí vamos a poner el primer pétalo y lo vamos a estar abriendo como un como una donita y la vamos a estar presionando 45 esta tercera dimensión la estoy haciendo con el color blanco traslúcido que hice no sé si se acuerdan de la mezcla que les mostré en algún otro set que les puse y pues este este blanco es con el que estoy haciendo la rosa y la verdad se maneja súper bien súper muy 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 bien está cremosito está muy muy adecuado para la tercera dimensión yo pensé que iba a batallar pero no la verdad sí sí me gustó bastante esta tercera dimensión se las voy a mostrar toda lo que es todo todo desde principio a fin esperando que no se me aburran y aquí disculpen la manota pero pues no sabía cómo acomodar muy bien este la mano para poder presionar ese pétalo entonces ahí estuve metiendo la mano un buen pero más adelantito ya se va a estar viendo un poquito mejorcito pues bueno aquí ya le terminé de hacer el último el último de los tres pétalos que van de base para una rosa acrílica y aquí vamos a estar poniendo este otro pétalo de igual manera la vamos a abrir lo vamos a partir a la mitad y después vamos a estar presionando 45 esta rosa fue una rosa muy pequeña no estuvo tan grande pero la quise hacer conforme o con poder conforme a la uña del tamaño de la uña tampoco quería que la tapara toda solamente quería que fuera un detalle pero que luciera y se diera bonito entonces aquí yo lo que hice es ponerle esta rosita la verdad a mí sí me gustó mucho y ustedes saben cómo hago yo las rosas y aquí se las muestro un poquito aunque se vea aunque a veces se vea más mi mano que lo que estoy haciendo pero es porque no sabía cómo poner el dedo o cómo poner la cámara perdón para poderles grabar sin que yo estuviera metiéndole la sin que se estuviera viendo mi mano bueno con esta última perlita que estoy haciendo lo que estoy lo que voy a hacer es hacer el capullito o el cerramiento de la rosa es solamente hacer así como una espiral y marcarlo muy bien para que se vea el terminado de la rosa muy bonito después más abajito lo va a estar haciendo lo que es una hoja solamente ya para terminar esta rosa la hoja la voy a estar haciendo el mismo color en el mismo tono blanco con la misma mezcla para que luzca muy bonita aquí solamente de igual manera como si pudiéramos hacer un pétalo lo abrimos y al final lo jalamos de la pura punta después aquí ahí disculpen el movimiento aquí en el en el dedo anular de la otra mano le vamos a estar haciendo dos florecitas una de cuatro pétalos y una de tres pétalos creo algo así de igual manera estuve metiendo mucho las manos esperando me disculpen por ese errorcito pero como les digo es la primera vez la segunda vez que grabo y creo que este vídeo me quedó mejor que el primero que que hice la vez pasada donde les puse las uñas camel ahí como pudieron ver formamos el primer pétalo después vamos a poner otro pétalo a un ladito y este también lo vamos a presionar a 45 para darle la forma de pétalo y de igual manera vamos a seguir haciendo los otros pétalos aquí en la uñita esta fue la única tercera dimensión que hice le digo que fue una tercera dimensión muy básica pero la verdad muy vistosa y muy bonita bueno a mí en lo personal me encantó como quedó la decoración y como quedaron las uñas en sí todo el set estuvo muy muy bonito recuerden que como les dije anteriormente al final del vídeo les estaré dejando la fotito para que ustedes lo puedan apreciar un poco mejor y este recuerden dejar sus comentarios sugerencias peticiones críticas buenas malas como quieran ustedes dejarme su like si les ha gustado este diseño o estas uñas o y que les pareció este tipo de videos aunque se hizo un poco largo pero es un paso a paso ustedes díganme si les gustó este video para no hacerse los tan largos así como este pero si tratar de procurar de ponerles lo más básico lo más importante del del diseño como pueden ver aquí pues si elegí un poquito la cámara la verdad esta esta decoración de la 3d en esta uña yo pensé que la que no estaba grabando que no estaba grabando la cámara y ahorita que estaba editando me empecé a dar cuenta que había muchos pedazos que yo pensé que no había grabado que realmente si se grabaron y este y me da mucho gusto que se hayan grabado porque así les puedo mostrar a ustedes bien a detalle el trabajo o como es que yo trabajo pues bueno este es el último pétalo que vamos a estar haciendo aquí solamente le hice esas dos pequeñas florecitas y en cada florecita le puse un cristal ya esta uña en sí ya tenía el gel finalizador el de NSI fue el que estuve este fue el que estuve aplicando en este set una capa muy fina y sellando muy bien los laterales y la punta que es lo más importante para que un gel no se te craquele o no se te levante aquí puse una perlita del número 8 y en la florecita de más abajo puse un número 6 y esto fue todo lo que hice por estas uñas en la decoración en la decoración y pues bueno aquí vamos a estar aplicando el gel finalizador para darle el brillo terminado a el brillo y el terminado a nuestro set como pueden ver estamos aplicándolo en área cutícula y en punta y en laterales también le aplique un poquito de gel en área de de los cristales para que a ella no se le enreden en el cabello y ya con este pincel como pueden ver retiro el exceso que me pudiera haber pasado de los laterales y área cutícula aquí en esta rosita también aquí no puse ninguna piedrería solamente puse en la decoración de la rosa y de igual manera estoy sellando laterales punta y los los faldones hay que seguirlo muy bien recuerden eso chicas y chicos para no tener el levantamiento del gel o craquelamiento de gel aquí como pudieron ver le puse un poquito de gel a la piedrita del centro pero eso es para que la proteja de que no se le vaya a caer o también para que no le vaya a jalar los cabellos cuando ella se esté agarrando el pelo por eso es que le puse aparte de que ella me lo pidió que le pusiera y pues yo le puse y ya con el mismo pincelito estamos retirando el exceso de de gel que nos pudiéramos haber pasado eso hay que hacerlo porque también el gel si topa piel puede haber levantamiento hay que recordar eso es un tip que les puedo dar y en este dedito como pueden ver aquí no le puse ninguna piedrita ninguna decoración puesto que ya se merecía mucho con la mezcla y con todas las uñas que estaban decoradas pues bueno aquí vamos a terminar casi ya mero llegamos al final y a continuación les voy a enseñar el resultado de cómo quedó aquí está el resultado de cómo quedaron estas uñas en robo esperando que les gusten te invito a que te suscribas recuerda vivir para las señoras gracias